Se llevó a cabo en Barranca Bermeja la edición 2020 de la Maratón Náutica Internacional, con su primera etapa en lo que será el Distrito Malecón. El alcalde Alfonso El Hach con este proyecto piensa potencializar el deporte en el río Magdalena. Cabermeja seguirá consolidándose como un lugar, no solamente como se ha conocido, de grandes inversiones económicas, también en el deporte. Somos líderes aquí en el río Magdalena, lo que vamos a hacer en el Distrito Malecón tiene que ver mucho con potenciarnos porque generamos empleo, generamos oportunidades. El otro año tendremos más de 19 eventos deportivos entre regionales, nacionales e internacionales. Hoy tenemos personas de Puerto Rico, de México, gente de todo el país dándose cuenta de lo que es Barranca Bermeja. Seguimos trabajando, recuerden siempre, cuando se los digo es porque lo siento acá y porque lo sabemos acá, Barranca Bermeja lo tiene todo. Vean este río Magdalena tan hermoso que tenemos. Víctor Cedeño, quien hace parte del Ministerio del Deporte, hizo presencia en esta competencia que se hizo en el río Magdalena. Aseguró que el proyecto que potencialice este afluente lo merece la ciudad y exaltó esta importante actividad de deporte en el puerto petrolero. Barranca Bermeja ha sido una ciudad por excelencia que tiene muchas bondades para el país, que presenta muchas regalías y muchos ingresos. Aquí se mueve parte de la economía del país y no podemos ser ajeno a las bondades que tiene Barranca Bermeja. En esta competencia se premiaron a deportistas colombianos, puertorriqueños y mexicanos que vivieron esta jornada como única en el puerto petrolero. Valió la pena el viaje, el recorrido fue muy bonito, un poco complicado con las condiciones del clima, pero muy muy bueno. Gracias que tenía un buen equipo y todo ha sido súper y además el recibimiento aquí, mejor todavía. Muy bonito, muy bonito y según los planes que se escuchan se ve que va a ser un desarrollo muy bueno para el turismo y para el pueblo. Es muy satisfactorio, hartos años de trabajo, de experiencia, pero ante todo pues haber podido culminar, el río está bastante difícil de verlo, pero aquí estamos y seguiremos viniendo mientras podamos. Estas competencias invitan a tener en cuenta el río y a los habitantes que viven a la ribera.